Música Muy buenas gente de Youtube, aquí su amigo Excelocuendo123, en un nuevo video para el canal, y esta vez a petición del público en la encuesta, que hice hace mas de una semana, hoy toca una reacción de RevengePapyrus vs TusBeliezPapyrus, del usuario RandomAnimation. Como siempre les recomiendo seguirme en mis redes donde estoy mas activo, como mi Twitter, o en Guapad donde publico mis historias casi a diario. Bueno, el resto lo digo al final, y ya sin mas, empecemos con esto. Música 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 We are going to have so much fun. What? What? You lost from the very moment you engaged. Come back with me. You thought you were defeating me, but you miscalculated. You believe yourself to be so strong, but you are still as weak as you were by killing your own mother. You were blinded by bloodless, and got distracted. Meanwhile I set my hands down to a little task for me, and once they brought me the souls. There was only one possible outcome. The one where you die. A��ptimo. bueno chavales eso sería todo por el día de hoy si te ha gustado el vídeo no olvides que puedes darle manito arriba suscribirte si eres nuevo y activa la campanita de notificaciones y sígueme en mapad si quieres ver las historias de mi universo o algunas propias mías antes de irme mandaré los saludos que en el vídeo de mocktalker no lo hice xd mando un saludo a mi compadre a cesar fanfix william cívico a superao mauricio aliaga almacén belgar y sebas 18 pro también mandarles un saludos a los que me siguieron en instagram saludos a sofi guadalupe dk duma 2171 ruce doctor fresaz y a juan jose garcía enriquez 49 espero que disfruten este vídeo que me llevo lo mío más por traducir las letras windings de los diálogos y subtitularlo todo jejeje bueno me despido y nos vemos en una futura serie de vídeos sayonara chau chau